Problemas de pago con pasarelas recurrentes, auditorías, CEOs y más fueron las cosas que nos pasó esta semana, así que escúchanos. Negocios en digital 750. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben todo lo que nosotros hacemos de lunes a viernes, entregándoles contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales negocios que quieren abrirse paso a través de medios digitales, ¿no es cierto? Y pues, bueno, hoy estamos un viernes más. Viernes, ¿qué fecha estamos? Viernes, viernes 6 de agosto del 2021. Bueno, ya saben que los viernes hablamos sobre lo que nos ha pasado, los retos que hemos tenido esta semana, los retos con museo, con los clientes, desafíos, bondades, alegrías, frustraciones. De todo, siempre pasa esto. Y pues, para que a través de esta historia mía ustedes también puedan compartir, que de hecho les invitamos en cateman.com slash contactarnos, puedan notificar sus dudas, anécdotas, temas para el podcast, quieren salir en las entrevistas, en fin, nos encantará saber sobre ustedes. Bueno, esta semana ha sido loquísima. Hemos tenido muchos desafíos. Tuvimos que hacer una auditoría, seo relámpago. Normalmente nosotros damos a los clientes un mes de plazo, pero nos tocó hacer en dos días por la premura que tiene este cliente. Y claro, es impresionante ver cómo la mayoría de negocios se enfoca o incluso la, digamos que el mal asesoramiento de solo enfocarse en plataformas visuales o digamos tener una web muy visual a costa de sacrificar el performance. Nadie revisa, nadie te dice nada de esto y lamentablemente son las cosas que nos tenemos que topar y decir al cliente, mira, nos va a tocar volver a hacer de nuevo esto porque el fin no ayuda. Un fin o una plantilla que consume los recursos, que es más pesada que el propio WordPress, que no te ayuda al performance de la web, no ayuda. Así que esto también nos hemos visto en esta auditoría que hemos hecho. Hemos, una de las cosas que también nos ha llevado mucho tiempo es el pulir el tema del segmento de negocios. Como ya saben que estamos en alianzas con nuestros medios de comunicación aliados, que estuvo TV contraportada, el vanguardista online. Pero claro, afinando y de hecho nos han dado feedback positivo, que esto es bueno, el mejorar es bueno, sobre las intros, las outros, la promoción, que cómo deberíamos tomar algunos detalles, cómo alineamos la parte de imágenes de los sponsors. Y de aquí un fuerte abrazo a Paul Rivera, que él es la persona que nos contactó por Gen Systems, es nuestro sponsor. Ustedes ya lo verán en las redes sociales, que también da soluciones tecnológicas. Sí, que va a ser siendo auspicio por este medio también, este episodio. Y que a través de y apalancado con tecnología de alta calidad, que es HP Yarúa, pues están auspiciando el podcast. Así que nosotros estamos realmente contentos por eso. Por otro lado, dentro de este segmento también entrevistamos a Cindy Tuñón. Ella es experta en recursos humanos, que nos va a comentar cómo es esto de los métodos híbridos ya de trabajo, que esto ha sido pospandemia, antes era impensable, pero ahora ya la gente está entre que te vas físicamente y que trabajas online. Y se va a ver en esta entrevista lo bueno, lo malo, beneficios de cada uno de ellos. Súper interesante, así que no se la pueden perder. Esta va a salir, me parece que la próxima semana. Los jueves, ya saben, en el segmento de negocios, martes es casos de éxito con personas que, dueños de empresas que han trascendido y los jueves van a ser de entrevistas a profesionales de diferentes áreas. Finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, tributación. Tratamos de abarcar todas las áreas, ¿no? Así que no se olviden de sintonizarnos. ¿Qué más? No pudimos lanzar el artículo de LinkedIn. ¡Wow! Es que ha sido una cosa titánica. No lo hemos podido lanzar. Esperamos lanzarlo esta semana. Ojalá lo consigamos. Pues estamos... ¡Ah! Y otra novedad también, que ya tengo directos. Ya me concedieron el directo en LinkedIn. Así que realmente estoy muy, muy contenta. Pasé meses tratando de conseguir esto. No sé si lo abordé antes. Pero nosotros pensábamos sacar el segmento pregrabado, porque es pregrabado, del segmento de negocios también en LinkedIn, pero vimos las buenas prácticas y a LinkedIn. No, le gusta lo pregrabado. Así que decidimos no sacarlo para ver si buscamos un nuevo formato de grabación en directo dentro de LinkedIn. Así que ya les comentaré esto. Nos falta todavía trabajar para que sea, obviamente, en los directos, parte de la estrategia que se aplica en LinkedIn. Así que esto es importante. ¿Qué más? Siempre atención a potenciales clientes. Esto es lo bonito. Siempre nos llegan nuevas propuestas de gente que quiere... O requerimientos, más bien dicho, de gente que quiere trabajar con nosotros. Y pues seguimos puliendo nuestro servicio de Business for LinkedIn para aquellos negocios B2B que quieran generar negocios. Y aparte, promocionar el podcast y ayudarles con generación de contenido. Bueno, esto ha sido la semana loquísima, loquísima. Me propuse grabar esto en cinco minutos. Bueno, me estoy pasando unos segundos, pero bueno. Nada, solo darles las gracias. Gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Espero que parte de mis vivencias les sirva también para sus negocios. Y que aprendan de los errores, de los problemas, las dificultades. Ay, hablando de problemas que casi me olvido. También he tenido problemas con una cuenta en Facebook. Que Facebook también a ratos te manda enlaces, te puede bloquear la cuenta. Hay que tener muchísimo atino con Facebook también, ¿no? Pero bueno, esto con un cliente que estábamos trabajando. Así que la vida es así. Cosas que te salen súper bien, cosas que no salen bien al inicio. Cosas que tienes que afrontar. Pero que bueno, con la energía, con las ganas de buscar soluciones, salimos adelante. Así que bueno, es viernes a descansar, a desconectar. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, aunque sea feriado acá. Con otro segmento de negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.